Hola bailadores y bailadoras del mundo, yo soy Yona y bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo algo que les prometí hace rato, que es que vamos a empezar la serie de los elementos que componen una canción de salsa. Sí, todos esos elementos que eran seis, ¿se acuerdan? Empezamos por la intro, luego íbamos al cuerpo de la canción, luego el montuno, luego el mambo, el solo, y por último el final de la canción. Esos seis elementos. Pero antes de partir con esta explicación, vamos a hacer lo siguiente. Si te gusta mi contenido y te gusta este tipo de videos, te invito a que vayas aquí abajo, le des al botón de suscribirte, actives la campanita y me dejes un buen me gusta. Así que ya, sin más spam, sin más todo, vamos a empezar. Como dije al principio de este video, lo que tenemos que hacer es recordar cuáles son los elementos de una canción de salsa. Estos elementos son los siguientes. Introducción, cuerpo de la canción, montuno, mambo, solo, y por último el final de la canción. Y hoy vamos a hablar de lo que sería la introducción. La intro es el video que escuchamos apenas empieza la canción. Es esa melodía instrumental que suena siempre. Y es normalmente de baja intensidad y permite saber y prever lo que se viene dentro de esta canción. ¿Cómo reconocer la intro? Pues fácil, tiene cinco características que son súper, súper, súper claritas. Una, es lo primero que escuchamos cuando ponemos play a la canción. Así que, usted le da play y lo primero que suena es la intro. Segundo, es de baja intensidad. Es decir, que va a empezar con un ritmo un poquito más lento que lo que va a ser la continuación, que sería el tema completo. Tercero, te marca el tempo. A medida que la intro es lo primero que nosotros recibimos de información, la primera información que recibimos sobre el tema que vamos a bailar. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que sería el tempo que nos marca esta intro. Como cuarto tema, tenemos que normalmente predomina un instrumento por sobre los demás. Ya sea un trombón, ya sea el piano, ya sea lo que sea, pero siempre es un instrumento el que domina esta parte instrumental. Y como quinto y último, es el que viene antes del cuerpo. El cuerpo es aquella parte de la canción donde se nos cuenta la historia. Así que, vamos a verlo y vamos a hacer un ejercicio. Hoy te traigo cinco canciones para que veamos cómo es una intro en una salsa. Por temas de derecho de autor, no voy a poder reproducir una canción más de siete segundos. Así que, si quieren que contemos estas canciones y encontremos en una de estas canciones, déjalo abajo en los comentarios, a ver si en próximos videos sale. ¿Se entiende? Entonces, vamos allá. Las cinco canciones que vamos a manejar, una sería Un verano en Nueva York, del Gran Combo. La segunda es La Gripe, de la máxima 79. La tercera será El gran varón, de Willy Colón. Cuarta, Me tengo que ir, de los adolescentes. Y quinta, El cantante, de Héctor Laón. Así que, vamos allá a ver qué tal suenan estas intros. Un verano en Nueva York. Esta canción tiene una intro de 20 segundos. Entonces, voy a poner en el comentario fijado, voy a poner los cinco links para que vayan a ver estas canciones. Va desde el segundo cero hasta el segundo 20. Y normalmente predominan los trombones. Pero, vamos a escucharlo, a ver si es verdad. ¿Te das cuenta? No es mentira. Entonces, ¿qué es esto? Esto es lo primero que vamos a escuchar cuando vayamos a poner la canción de Un verano en Nueva York. Y esto es la intro. Es toda esa frase hasta el segundo 20. Así que, si tú lo puedes ver desde tu casa, ponlo, mira el minutero y cuando llegue hasta el segundo 20, que es cuando empieza a cantar el gran combo, ahí tú dices ya, hasta acá duró la intro. La segunda canción que vamos a ver es entonces La Gripe, de la máxima 79. Lo curioso de este tema es que su intro dura un minuto con cinco segundos. Así que, como solo voy a poder reproducir siete segundos máximo de esta canción, para que no me tumben por derecho de autor. Lo que voy a hacer es que te invito a que escuches esta canción. Va a ser el segundo enlace que va a estar en el mensaje fijado. Así que, vamos a ver qué es lo que predomina en esta canción. Trata de prestarle atención al teclado. Sí, sé que es poquito lo que suena, pero te invito a que vayas y escuches esta canción y me digas tú si era verdad que duraba hasta el un minuto, cinco segundos la introducción. Repito, si querés que cuente esta canción completa y la ponga y hago un video explicando toda esta canción, déjalo allá abajo en los comentarios y a ver si vamos sumando videos. Vamos ahora con la tercera canción. Ahora vamos con la tercera canción que es El Gran Barón, de Willy Colón. Esta canción tiene algo muy particular. La intro es cortita, dura de cero a siete segundos en la primera parte, que es solo el piano. ¿Sí? Solo el piano. Entonces, ¿qué tenemos también? Tenemos que luego, desde el segundo siete hasta el minuto uno con once, Willy canta. ¿Pero qué pasa con su canto? Que él canta y la melodía sigue siendo de muy baja intensidad, como para que podamos realizar pasos muy elaborados. Entonces, yo considero que la intro de esta canción dura hasta el minuto uno con once segundos. Insisto, solo voy a poder colocar siete segundos. Si querés escuchar toda la intro, ve al video, ve al link del video que te dejo en el comentario fijado para que escuchen la canción y sobre todo lo analices conmigo. Vamos a escuchar los primeros siete segundos de esta canción. Y ahí empezaría entonces a cantar Willy. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, ahora, ir al video, ir a la canción, escucharla, y entre nosotros mismos decidir si la intro dura siete segundos o dura un minuto once segundos. Yo te lo dejo en tus manos. Vamos ahora con el cuarto tema. El cuarto tema es Me tengo que ir de los adolescentes. Esta intro va a durar doce segundos y va a estar predominada por trombones. Pero repito, solo voy a colocar siete segundos del tema. Si quieres escuchar el tema completo, dímelo en los comentarios y ve a ver, y ve a oír, ve a oír. En el comentario fijado van a estar todas las canciones, así que ve para allá y escúchate la canción. Doce segundos dura la intro antes de que empiece el cuerpo, es decir, a cantar. En este caso, que canten los adolescentes. Pero vamos a escucharlo. Sería algo así, mira. ¿Ves? Entonces sí, es verdad. Predomina en qué? Los trombones. Es de baja intensidad y lo que nos está guiando es hacia el inicio de la canción. Facilito. Vamos ahora con el quinto tema. Vamos entonces con el quinto tema que va a ser el cantante de Héctor Lavoy. Esta canción tiene una intro de 27 segundos. Y en esta van a predominar. Aquí sí tenemos una ventaja que es que suenan tres instrumentos súper claros. Que es el piano, son los trombones y son los violines. Así que estén atentos ahí. Dura 27 segundos la intro. Y lo mismo de siempre. Voy a colocar solo 7 segundos porque si no me toman el video. Y luego usted se va a ver este video. No este. Se va a oír la canción original y le presta atención y viene y me comenta, me dice Yona, tienes razón. Dura 27 segundos la intro. O me dice Yona, te limocaste. Dura menos, dura más. ¿Ya? Vamos a escuchar entonces un poquito lo que sería este tema. Presta atención acá. A ver... Aquí. Y esto fue entonces el video sobre la intro en una canción de salsa. Es súper, súper sencillo. ¿Cómo la reconozco? Es lo primero que escucho cuando le doy play a una canción de salsa. Se acabó. Pero si tú quieres saber lo que es el cuerpo de la canción, que es el punto número 2 de los elementos de salsa, no te pierdas el próximo video. Es decir, este video que está apareciendo acá. Y si te gustó, de verdad, dale para acá y te suscribes de una vez. No te estoy pidiendo más nada. Solo suscríbete si te gusta y... mira el otro video.